Hola gente, yo soy Sergio y esta es la segunda parte de los vídeos del Loro Parque que fui el otro día Estamos viendo los pececitos, los tiburones En este vídeo me centré un poco más en los animales completamente marinos No mitad, sino marinos del todo, o sea, son los tiburones Luego en Loro Parque, esto es nuevo, abrieron una sección de medusas Únicamente medusas, distintas razas, distintas especies Luego tienen un criadero que las reproducen Es como un laboratorio donde las crían y todo el rollo Y pues le ponen unas luces LED para que le den esos colores Porque la mayoría son transparentes y no se ven Entonces para darle esos colores así guapísimos como este En plan avatar, pues le ponen unas luces guapas Y aquí está el laboratorio donde las reproducen y las crían y tal Bueno, ahí tiene toda la explicación y todo el rollo Pero para no entretenernos mucho Y pasamos a los delfines Delfines, mular o nariz de botellas Tienen un geolocalizador en la frente natural Ellos emiten un sonido con la garganta Y calculan la distancia y la densidad del objeto con el que choca el sonido Y simplemente calculando el eco del sonido Saben dónde están los objetos Van a hacer una prueba que es taparle los ojos al delfín Para que nos muestren que ellos pueden ver sin utilizar los ojos Simplemente con el geolocalizador ese natural que tienen Ahí le están colocando los parches de goma en el ojo Para que no vea Ahí está el segundo Y ahora le tiran un objeto El delfín lo que hace es emitir un sonido con la garganta Ese sonido choca con el objeto Y ya el delfín al escuchar el eco del objeto Ahí está el objeto tirándolo Al escuchar el eco del objeto sabe a qué distancia y dónde Y cuál es la densidad del objeto que está chocando el sonido Mira ahí está buscando, buscando Y lo cogió Mira Pueden ver sin usar los ojos, imagínate Un chiquito más aquí Cabalgando con el... La joya, como salta hasta ahí arriba, flipas en colores Como salta hasta ahí arriba Y después de los delfines pasamos a lo más gordo Las orcas Flipas en colores ¡Bien! ¡Ya tomo por el culo! ¡Dios! ¡Dios! Son todas criadas en cautividad, menos una, que se llama Morgan. El 24 de julio del 2010 vino aquí a Loro Parque. La encontraron sola, enferma y la trajeron aquí para cuidarla y tal. Los científicos comprobaron que a Morgan, que la orca esa era sorda y eso le impide cazar y orientarse. La entrenan mediante luces y señales. Mírala, esa es... Mírala, el 15 de julio del 2014. Son las flotas y las flotas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señores! ¡Con todos ustedes! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Gira! ¡Repárate! 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 ¡Dios! ¡Aguera! Pueden ser confundidas con la locura sea. Al contrario, a ver los rodajes abajo podemos ver su parte blanca, lo que puede ser confundida con la realidad del sol. Estas cualidades les hacen pasar desapercibidamente en todo, lo que les hace tener un perfecto cambocaje. ¡Aguera! 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 Un parque, tranquila! Bueno, loros en general, av Sabes en general, hay muchísima, y hay un montón de animales, que como mi móvil está petado pero petado de vídeos que quiero subir y mi galería está llena, no pude grabar todo lo que hay en el loro parque, pero como yo soy canario, los canarios tienen un descuento para entrar al Sianpar. Bueno también, al Sianpar y al loro parque que es del mismo dueño. Como yo tengo un descuento para entrar Pues iré más veces Y grabaré todos los animales que me quedan por grabar Y tengo un par de proyectos ahí Para grabar y tal Bueno, un jalo que te cagas Lo primero, espero que te haya gustado este vídeo Era un poquito rápido así y todo Para que vean por encima Así un poquito lo que hay en el loro parque Aunque no grabé un montón de especies que hay Tendré que volver Y tengo pensado ir varias veces Y voy a subir un tercer vídeo De esta saga Que ya no voy a enseñar animales Ni nada, bueno seguramente los pondré de fondo En lo que hablo Pero tengo un proyecto que me gustaría Que ustedes me ayudaran a conseguirlo Y en general Se resume en Voy a crear una fundación Para ayudar a animales En general Para el estudio de los animales y todo eso Y también querría Aportar dinero a perreras Y gateras, tanto en pienso Como en, bueno Todo lo que necesiten Eso lo explicaré en el siguiente vídeo Y bueno Espero que te haya gustado este vídeo Y que le des like Y que te suscribas Y yo que sé Y que disfrutes de la vida Y que vengas al loro parque No me están pagando por hacer esto Porque yo no soy mi famoso Ni importante Ni nada Pero bueno Como a mí me gusta el loro parque Pues venga Un poquito de publicidad No pasa nada ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Si al final nos vamos a morir todos Bueno Espero que te haya gustado Y chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!